¿Qué tal mis amigas y amigos de YouTube? ¿Estás en Fazvideos y vas a aprender la cápsula con tu amiga Fabi? ¿Cómo están todos mis suscriptores y suscriptoras? Les mando un color de salud, un color de abrazo Y bueno, acuérdense que soy un corazón rojo de fondo negro Dalele ahí, sigue haciendo crecer mi canal Muchísimas gracias Mira, en esta cápsula te voy a enseñar Estos chiles cuaresmeños Son raros porque, mira Tienen el color verde con rojo Y algunos son rojos Pueden ser que pique o que no pique ¿Verdad? Pero no sabemos Vas a venir, los vas a lavar con agua y jabón Los vas a escurrir Y los vas a poner un sartén Y los vas a dorar Que se hacen Que se hacen, ¿ok? Y aquí les van a aparecer la cascarita Y se la vas a quitar Y los vas a abrir Les vas a quitar la avena Los vas a enjuagar con agua de garrafón Y van a quedar así Es bien suavecitos Este lo rellene, mira De atún a la mexicana Abres una lata de atún O dos, la fríes con su mismo caldito de la lata Y le pones La mitad del tetrapa O un cuarto del tetrapa De puré de tomate, ¿ok? Entonces para que los podamos empanizar Aquí está el pan molido Y el huevo Es un huevo y muy poquita leche Entonces lo que vamos a hacer Con tu mano limpia Vamos a que se remoje en la leche Y el huevo Y lo vas a pasar aquí Vamos a empezar a empanizarlo Bien Bien bonito Ve Queda súper bien Empanizado Y trata Si no les puedes poner Si estás acostumbrada a ponerles hilo O palillo Pues está bien Pero cuando los sirvas Acuérdate de ese hilo Y palillo Para que no se lo vean No se vaya a ahogar tu familia ¿Verdad? Entonces Mira Yo te recomiendo Que los aprietes Y mira Por acá Ya están Empanizados Los dos chilitos Y así puedes hacerlo Con todos estos chiles Mis amigas y amigos de YouTube ¿Ok? Entonces acuérdate Que los ingredientes Son los chiles cuaresmeños Del color que tú quieras Verde o rojo ¿Verdad? Vienen los lavas Los asas en un sartén ¿Verdad? En la olla de tu preferencia Los dejas reposar Eso se hace un día antes Un día antes Los dejas reposar Que suden En una bolsa de plástico Y ya después Le quitas la cascarita Y te enseñé Que cómo quedan ¿Verdad? Los pasas por Los rellenas de atún ¿Verdad? La mexicana Aquí los pasas por huevo Y luego los pasas Por el pan molido Y así te van a quedar ¿Verdad? Bueno Acuérdate que estuviste En Fat Videos Aprendiendo otra cápsula Con tu amiga Fabi Quítate el estrés a Félix Y acuérdate que la sonrisa Es la terapia del ser humano Y nos vemos Hasta la próxima cápsula Que estén muy bien Bye